Con nosotros, Sergio Verón la fue a visitar a la casa y es un ejemplo brutal, pero triste del crecimiento de la obesidad infantil en la Argentina y de la obesidad infantil, mirá. ¿Cómo transcurre todo el día de Rocío acá en la casa? Todo el día en la habitación. Todo el día en la habitación. ¿Te gustaría pensar menos? ¿Sí? Me hacían bullying en la escuela el año pasado y bueno, ya el año pasado no voy a la escuela. ¿Y por qué te enojas con vos? Por ser antisocial. Por ser antisocial. ¿Hay algo que a vos te preocupa enormemente de ella? Se muere. ¿Tan chiquita? Sí. Vinimos hasta José León Suárez a ver a Mónica y a Rocío. Mónica tiene problemas de obesidad, pero el problema más grave en este momento ocurre con Rocío. Rocío tiene 12 años y pesa casi 200 kilos. ¿Cómo están? ¿Vos o la mamá? Rocío es tu hija y tiene 12 años. Sí. ¿Sí? Y vive acá obviamente con vos. ¿La puedo ver? Sí. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Está en la habitación? ¿Cómo andas? ¿Me puedo sentar acá con Frozen? ¿Esa es tu cama? ¿Sí? ¿Siempre crees gordita? ¿Qué? ¿Te gustaría pesar menos o no ser gorda? ¿O te sentís cómoda estando? ¿Te gustaría pesar menos? ¿Sí? ¿Hay algo que a vos te preocupa enormemente de ella? Sí, el tema de cómo respira en la noche. No, ¿y cómo está? No puede ni caminar. Camina en la cuadra y se agita. Oh, te despertás. ¿Qué haces? ¿Desayunás acá en la cama? No, no desayunas. ¿No desayunás? ¿No tenés hambre cuando te despertás? No, espera hasta las 12 o 1. ¿Y ya directamente almorzás? Sí. ¿Y qué te cocina? No sé, es culpa de ella. Si hago un chamburguesa, se come 5. Sí. Yo como uno y medio me dice, come más, come más, acompañarme. Yo no... ¿Y qué más haces? ¿Arrasa con lo que hay? Con lo que hay, yo sí. ¿Y volverías al colegio? No. ¿Por? Porque no me gusta. Le hacían bullying en la escuela el año pasado. Ajá. Y bueno, ya del año pasado no voy a la escuela. Ajá. Este año empezó a ir y otra vez le pasó lo mismo y... Le pasó lo mismo y ya decidieron... Dijeron que no voy yo, sí. Ah. Las veces que iba este año y venía llorando. ¿Tu compañero que te llamaba mal, qué te decían? Nada, pues yo me ponía a escuchar música en salón. ¿Y en el recreo? No, me ponía a hacer una esquina con mis amigos. O sea, te aislabas vos permanentemente. ¿A qué crees que se debe este problema de socializar que tiene ella? No, no sé, pero hace mucho tiempo que no tiene. No es por el tema de que ahora está más gorda que antes. Ya lo tenía. ¿Vos la ves cada vez más gorda? Sí. ¿Le harías algún donamiento para bajar de peso? Sí. ¿Te gustaría? ¿Por qué te gustaría? ¿Por qué sé? ¿Ella hizo los tratamientos anteriormente por la llevarte a algún lado? La llevé así por acá a los hospitales, pero nunca se enganchó. ¿En qué fracasó la continuidad, digamos, en que ella haga algo? No sé, no, no. Después no la seguí llevando yo. Ajá. Yo también soy médico inconstante. ¿Te gustaría verla un poco mejor a ella? Sí. ¿Te sentís bien vos de salud? No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no, no. ¿Te gustaría socializar más, por ejemplo? Sí. Sí, te gustaría. ¿Crees que necesita ella atención médica? Sí. ¿Psychológica? También. ¿Y vos en qué podrías colaborar en todo esto? ¿En llevarla? ¿En llevarla? ¿En llevarla? ¿En acompañarla? Sí. ¿Las dos están enfermas? Ajá. Las dos están involucradas. ¿Sí? Bueno, gracias. No, gracias a vos. Por daros la posibilidad de entrar a tu casa. Gracias a usted. Gracias.